Límites numéricos, los del 3 Guapis Esto es límite, si tu tienes un número Tu sustituya el número Te da un número Esto es lo que es Houston tenia un problema Imagínate que te pongo esto Queda con esto Siempre lo hacía para que diera cerca abajo Entonces queda Espera, espera, espera Espera que te voy a decir lo que da Lo que tu me vas a decir ¿Cuánto da eso? Te voy a decir lo que da El maestro Castiela No, no, ¿cuánto da eso? ¿Tú cuánto da eso? No es así, te no se puede dividir Oje El alocotas torpe Después de veinticinco años Ha roto las estatísticas Uno ha respondido bien Anota las detalles, chicas. Dos entre cero, tengo dos cero. Entonces, ¿qué hace tu profe? Dos partidos cero y si tendía a más uno o menos uno o por nada. Si ponía más uno, le ponía el más. Por ejemplo, pon dos partidos cero. Y en el uno, pon lo que quiera, un más, un menos o un otro. Y en el uno, ponía un más o un menos. Esto no. Encima de la derecha. Sí. Bueno, lo que tú no puedes hacer, ni te ha explicado tu profesor. No, lo puedes hacer. Lo que está en azul, no lo puedes hacer. Uno por la derecha, ¿qué número hay? Dime un número que se acerca uno por la derecha. Otro, que es la vez que más. Cero, no. Se nota que ha estado en dos clases. Y por aquí, pero no, en la derecha. A mí me gusta. Y no la de... Y ahora pongo aquí. Uno por la derecha. Uno como a cero uno. Esto tú no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Yo lo hago bien también. Pero nadie se da cuenta. Y esto da... 202, que es un número positivo grande. Bueno, pues esto es... Tú de ti os pones más infinito. ¿Vale? Y aquí al revés. Y aquí al revés. Porque es que cogeran los puntos que faltan ahí. Y la perfección. Y el paso no se vuelve. Bueno, pues esto... Es una cintota vertical. Uno. Por la derecha, más infinito. Por la izquierda, menos infinito. ¿Vale? Y una cosa más y te dejo. Bueno, te dejo que te pongo a hacer esto. Yo ya te digo. Eso funciona siempre. Eso funciona siempre.